Seguimos con más noticias a esta hora. Y mostramos imágenes de cómo ha amanecido un poste detendido eléctrico que ha dejado un daño que le han provocado. Aparentemente por vandalismo tiene sin energía varias colonias desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Entre ellos la alcaldía municipal del distrito central no tiene energía, el hospital Viera, la colonia Alhambra, el congreso nacional, parte comercial de la peatonal, entre otras colonias. ¿Dónde es el poste, Cecilia? Esto es en el centro de la capital. Gente hurgandía. ¿Por qué no se queman el mico? Decía mi tía. ¿Por qué no se queman el mico? ¿No? ¿Qué andan? Imagínense. Le metieron juego al poste. No puede ser. ¿Pero por qué usted? O sea, ¿por qué causar este daño? ¿Qué onda? ¿Locos? ¿Locos? ¿Locos le metieron juego? Porque no puede ser un corte de energía o un cable suelto, porque entonces sería la parte superior, arriba del poste. Y la empresa Energía Honduras ha dado a conocer que son varios lugares que se va a mejorar. Esta es la sección del circuito LLNL233. Es donde se está registrando este hecho. Tiene que cambiar el poste. Correcto, es en el Guanacaste, frente a la José Cecilio del Valle. Ahí es donde se registró, van a tener que... No, van a realizar cambios de mantenimiento, así se ha informado, y en esas zonas pues no va a haber energía hoy. Esté pendiente de...